Bien, y bien enterado del problema, que lo trae el concejal FURG también, de que el proyecto de agricultura familiar se quedaba sin espacio físico en Esquel, no me pregunté el por qué y el por cuánto, sinceramente creo que es un proyecto que es interesante para la zona, así que me cruzo a hablar con Omar, le comento la inquietud, le comento el problema a Omar, automáticamente Omar ahí en el mismo momento lo llama al ministro Alonso para preguntarle su opinión, o es lógico, sobre el proyecto de agricultura familiar de la nación, el ministro lo comparte totalmente, el proyecto lo considera que es muy positivo, que hay que saberlo aprovechar más, pero que es muy positivo, con esas simples palabras del ministro, Omar toma el compromiso de conseguir un espacio físico, a los dos días me llama, me dice Roberto, ya hablé con el responsable de agricultura familiar en provincia, le ofrecí el espacio físico, es el espacio físico que tenía la Secretaría de Obras Públicas en su momento en la vieja municipalidad, que son cuatro oficinas con toda la comodidad, porque es un grupo importante de gente, así que automáticamente se le comentó, se le pasó la respuesta al responsable de agricultura familiar en la provincia, y bueno, efectivamente hoy la gente ya está en ese espacio físico, ya tienen el espacio físico, ya pueden trabajar, y desde el punto de vista local, yo creo que a nosotros nos viene muy bien, si bien hoy estamos dándole una respuesta a una inquietud de ellos, ellos también van a tener que dar una respuesta en su trabajo a inquietudes nuestras. Yo creo que de esa manera vamos a lograr un objetivo, que es llegar a la gente de los parajes, a la gente de las pequeñas comunidades, con resultados positivos. Roberto, vos me decís que ya están en las oficinas, porque la semana pasada se presentaron a trabajar en el INTA, que era el lugar donde les iban a dejar tener provisoriamente en un quincho las cosas como para poder trabajar, ¿ellos ya están acá? Sí, ellos ya están acá, hay un faltante de gas que la semana que viene ya estarían resolviéndolo, confirmó el intendente hoy a la mañana, así que ellos ya tienen el espacio, ya desconozco si han traído su mobiliario, y eso no te podría decir porque no lo vi, pero por boca de una persona del equipo, inclusive lo ponen por nota, el agradecimiento al intendente del espacio conseguido, así que es un hecho concreto.